Ayer vino la mayoría de la gente que tenía que cobrar, entonces hoy se notó la afluencia de público mucho menor a la de ayer. Por ende, por eso nosotros hablábamos que la mejor decisión hubiera sido de pagar por terminación de documentos desde el primer día. Pero bueno, las decisiones son tomadas en una situación muy particular y muy especial, no solamente para el país, sino para el mundo, por esto de la pandemia. Así que bueno, los maltratos recibidos ayer por los empleados del banco que de ninguna manera los merecemos, hoy gracias a Dios salió todo muy bien y la gente vino mucho más tranquila, además de venir mucha menos gente, obviamente. Sí, los bancos fueron los que cargaron con la mayor responsabilidad ayer por lo que pasó. ¿Qué le parece a usted que falló en este dispositivo de diseño para poder pagarle a los jubilados? No sé si estoy en condiciones de decir qué falló, lo que sí por ahí en el apuro y en el afán de dar una solución a la gente pasiva, digamos, que cobran sus sueldos y que tienen que, o que lo hacen habitualmente en las cajas de los bancos, que no están acostumbrados, no tienen su tarjeta de débito, ya lo vuelvo a repetir, creo que la mejor decisión hubiera sido pagar por transmisión de un documento desde el primer día, que el programa impuesto a partir de hoy habrá hecho a partir de ayer. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube nos encuentran como Canal 9 Comodoro allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y nuestros programas de noticias recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita muchas gracias por su atención nos reencontramos en cualquier momento hasta luego